¡Ay, bendito, que madre! ¿Qué pasa? Yo también tengo un máquina encima. ¿Qué? ¡Ay, la tormenta se me había olvidado! ¡Lutea lo que queda! ¡Rápido! ¡Y te la hacen mezquil! ¡Lutea con Carmen y te la hacen mezquil! ¡Pap! 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 ¿Qué es eso? ¡Pap! 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 ¡Book! ¡Pomnie! ¡Me estoy muriendo! ¿Por qué te estas muriendo...? Porque las tormentas me cogió. ¡Eh! 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 Si si si, vengo, vengo O puede que esperar todos ellos de mi arriba Si no muero antes Si es porque ellos no llegan Sí, sí, es que estaba verificando si ese chest estaba abierto, pero... También lejos. ¿Y con qué tipo? Con Gena y un amigo de él. Esa es Gena. Es que aquí hay un chest. Mira que hay un 750. Termina better para que te subas lo que quiera de... Tranquilo, no te coges. ¿Cómo tienes? ¿Qué clase de laggeo tienes, Gena? ¿Cómo has llegado ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú moriste? Opa. A ver... Se lo taparon en la mitad de la casa, no sabe dónde era así. Oh, hay gente allí, hay gente allí, si, escucha que estás peleando, lo viste que se tiró, es que una gente está peleando allí y parece que el chavaco fue a rutear lo que, los que se están matando. Hasta que ellos dos mueran Uganem. Lo que pasa es que le estoy explicando a mami porque no entiende el juego. Ah mami, ahí hay 100 jugadores y nosotros éramos 3, yo morí, quedan 98 más, ahora mismo quedan 25 vivos y entre ellos se tienen que matar. Hasta que mueran todos y si ellos dos matan a todo el mundo pues ganan y gano yo aunque yo haya muerto porque yo soy del equipo de ellos dos. Tiremos los dos, porque tengo que estar conectado. Aquí en el otro lado, oh si la tormenta viene por ahí. Si si vete todo delante que voy a abrir este ches y me voy. Eh. Si yo me voy a levantar a las 5 de la mañana. Sigue que lo gane, sigue que lo gane, sigue que lo gane. Bien, sigue. Sigue, sigue, sigue me jato, sigue. Ah, empacillado por abajo, sigue por abajo. Culpa lag, dale, dale, culpa lag. Jajaja. Sí, sí, corre, pero por acá, y le date, date un, 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 pistolas, y, pistolas, y materiales, y llévate eso, y llévatelo, llévatelo. La tormenta está, prisa, no, no hay más, hay como 6 o 7 equipos todavía, no, porque si son de 4 tienen que haber más. Ah, eso sí. Quedan 18, vivos. Míralos allí, míralos allí, ahí hay gente, detrás de ese edificio vindo grande. Están 10, deben ser las 10. Neve, neve 42. No puedes presumirlo, porque mira. Aquí hay gente, aquí hay gente. Te voy a sacar. Tíralo aquí. No me diste que voy a bajar para el muerto. De hecho, yo no me voy a perder la misión solo. Eres loco. Uno, necesito que, que si yo le disparo a este, tú estés pendiente. Están mirando para acá. Están mirando para acá. Están mirando para acá. Yo sé dónde está. Vete más allá, Dios mío. Vete más allá, Dios mío. ¿Qué pasa? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Si yo pongo ahora, pongo un piso. No te lo des, no te lo des. Me lo hubiera dado a mí. Vale, yo soy Messi. ¿Tienes otro? ¿Tienes vanas de espíritu también que me da? Te solté las snipers para coger el espíritu dorado. No, el primero que le di, le di un placer en ese tono. Ah, la tormenta. Ah, corre, 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 corre. No, no, no. Genes, juega la dios que te dé la guона para que podrás avanzar. Hay gente allá arriba Acá arriba loco Hay gente allá arriba Lo voy a ver es que me está acapando Lo voy a ver Tras de ti Hay otro aquí, René, René detrás de ti Y este ¿qué le pasa? Cato, no sé me tiró una bomba de las concursions y me tiró fuera del mapa no te pongas nervioso vete por el mío, vete por donde está la rampa para que te metas el círculo, ahora construyese arriba al lado tuyo, al lado tuyo, espérame mirale ahí es la tormenta, la tormenta, la tormenta fuera caballo, fuera caballo ahora construyese arriba, construyese construyese, construyese, construyese construyese un poquito antes si construyese un poquito más otra más saca la pistola escúchalo, escúchalo te voy a giro, te voy a giro, te voy a giro te voy a giro, te voy a giro al lado tuyo, gené mátalo, mátalo vamos gené papi no te hará creer ni tu papi no te hará creer ni tu la mátalo en